No es muy claro el tema del transporte masivo para Villa del Rosario y Los Patios, así lo manifestó la alcaldesa de nuestro municipio. Al parecer, las condiciones que en un comienzo estaban dadas para que estos dos municipios participaran, pues hoy por hoy han sido cambiadas en su totalidad. Aquí está la doctora Emperatriz Mice Millán, explicándonos cómo va el tema del transporte masivo para el municipio histórico. Muy buenas noches, William. A ver, sobre el tema del transporte masivo, ayer se hizo una reunión en Bogotá con la Dirección Nacional de Planeación, un funcionario del Ministerio de Hacienda, para establecer definitivamente si o no teníamos que hacer créditos para poder entrar al transporte masivo. La conclusión que se llegó en la Dirección Nacional de Planeación es que efectivamente se tienen que endeudar los municipios para poder hacer parte del transporte masivo. Ese tema lo veníamos tratando nosotros desde que inició el tema y básicamente habíamos hablado y habíamos sido claros en decir que los municipios no tenemos como entrar a un endeudamiento. Sin embargo, en la reunión en el último Consejo Comunal del Presidente Uribe con el Ministro Ángel Uriel Gallego y funcionarios de la Dirección Nacional de Planeación había quedado establecido que los municipios donde estaba San Simón operando esos recursos invertidos y pues para todos es muy claro que aquí realmente en Villa del Rosario los únicos que pagamos peajes somos los rosarienses, que ese impuesto que nos cargaron a nosotros y que se tomaba esa inversión que había hecho San Simón, tanto en el Villa del Rosario como en los Patias, para cofinanciar y hacer parte del transporte. A hoy han cambiado todas las reglas de juego, incluso se había hablado de que para poder que sea viable el proyecto de transporte masivo tenían que entrar los tres municipios. El Ministro fue enfático en decirlo. A hoy, vuelvo y repito, todo ha variado, todo ha cambiado. Parece ser que se estuviera improvisando en el tema de transporte masivo porque los estudios finales nunca se han presentado. Se había dicho que teníamos que ingresar a los tres municipios. A hoy se habla que ya puede Cúcutamente solo arrancar, pero también hay que ver que ayer en la reunión el doctor Pedro Luis Jiménez fue enfático en decir que para poder arrancar ya con el proyecto teníamos que conseguir entre los dos municipios, obviamente Patios y Villa del Rosario, 10 mil millones de pesos. Posteriormente se dice que Cúcuta puede arrancar solo. De verdad que hay mucha incertidumbre en el tema, no es claro, no hay esa unificación de criterios, hay un afán por hacer el proyecto de transporte masivo. Obviamente en Villa del Rosario y los Patios nos interesa porque con esto se va haciendo ciudad, pero igual también tenemos necesidades prioritarias, como lo dije yo ayer en planeación, tengo un problema de agua en el municipio, la captación y el deserenador están totalmente acabados por las lluvias, por las constantes subidas del río Táchira. De verdad que todo es prioritario y todo es necesario, pero si vamos a darle, valga la redundancia, prioridad, tendríamos que arrancar por solucionar el tema del agua metropolitano, porque no solamente es de Villa del Rosario, sino del área metropolitana de Cúcuta.